Adiós y a toda la gloria. Estamos en el tiempo de resistir. Estamos en el tiempo de ser consistente. Dios quiere gente que aguante, que soporten la prueba, la tentación. Dios quiere gente que oren en todo momento, que velen a todas horas. Dios quiere gente sobria. Dios quiere gente que anden y que vivan en el espíritu. Dios quiere gente decidida. Dios quiere gente arretada. Dios quiere gente que tengan agallas. Dios quiere gente con coraje, con valentía. Dios no quiere cobarde. Dios quiere gente que se atrevan, que se decidan a hacer las cosas. Bendito Dios para siempre, porque las cosas hay que hacerlas, porque Jesús dijo, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. La cosa que Dios nos delegó, nos mandó hacer, tenemos que hacerlas, pero no podemos descuidar la otra. Gloria a Dios. El Señor dice, ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús.